A todo mi público bonito y romántico, de mi bonita frailesca, les comparto este bonito cover, lo mejor de tu vida, su amigo Ramiro González, la voz romántica, para contrataciones aparecerá en su pantalla el número telefónico y la dirección de las redes sociales, gracias por su preferencia. La voz romántica Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojaba Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaba Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu vientre era una, una colina cerrada Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la dejó Tu inocencia salvaje, me la dejó yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando temblaban tus manos Tan sólo si las tocaba Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu ayer no existías Pensaba sólo en mañana Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, el despertar de tu carne Tu inocencia salvaje, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida, me BIEN Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo Loğeras mi mente, me lo mejor de tu vida, por Här